A Víctor Pizarro nada lo limita, ni siquiera el accidente que lo hizo perder la pierna izquierda hace nueve años. Hace apenas dos meses acondicionó su cuatrimoto con un remolque trasero de dos metros cuadrados, lo que le permite trasladar a niños y padres de familia de tres escuelas, dos primarias y una telesecundaria cercanas a su hogar en el municipio de Mexical 5. Escuelas o en todas las calles, por así según a donde me lleve la gente, yo lo llevo. Al carrito le alcanzan tres, seis, ocho personas y me hago como unos de cuatro a cinco viajes, así lleno. Varean el precio, hay veces de a cinco pesos, más para allá como para el rastro, de a diez, doce, dependiendo la distancia. Ruletero, como se le conoce a su oficio, le ha permitido mantener a su madre quien vive con él. Aunque es peligroso, dice ella, lo apoya. Solamente ya más estamos yo y mi mamá, y más los dos. Que desde cuando tenía muchas ganas de un carrito para hacer sus viajes. Cuando se va, pues ya le pido mucho a Dios y a la Virgen que lo acompaña. Sus pasajeros lo recomiendan. Es que la gente se suba, ¿no? Y que para que tenga mucha chamba. Si es muy percabida, tiene cuidado. Y además maneja despacito, también porque va cuidando a la gente que va aquí arriba. Anteriormente tenía un triciclo donde vendía frituras y jugos, pero siempre busca salir adelante, por lo que ahora innovó. Pues yo creo que, no sé, nomás es, yo creo echarle ganas, echarle ganas y salir adelante. O sea, no quedarse tampoco encerrado en la casa. Y como todo, hay días buenos y días malos en su trabajo. Pero demostrar que puedes salir adelante es su satisfacción. Con imágenes de Sergio García, a Lili Rodríguez, a Antena 125. ¡Gracias!